buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que gloria camila iba hoy al programa de son soles son ahora ya son las 8 y directamente ha contado lo emocionada que está con esas cajas que le ha enviado su hermana ha agradecido que se las hayan mandado aunque también ha dejado entrever de que les hubiese gustado tenerla y haberla disfrutado mucho antes pero bueno como ya ha dicho nunca es tarde si la dicha es buena también ha dicho que de momento ni aún ha podido llamar a su hermana para darle la gracia aunque tampoco haya dicho que no lo vaya a hacer no sabemos si lo hará o no sabemos que gloria camila es muy educada a lo mejor oye llama a su hermana y le da las gracias quién sabe o a mejor ha sido un puerto bacano ya que se las ha mandado a él el que la tiene que llamar y darle también las gracias quién sabe o no dárselas por todo el tiempo que la ha tenido en su poder es como si tú tienes una cosa mía 15 16 años ahora hace una un real directo en televisión gana lo tuyo también o bueno trabajando como estás haciéndolo y ahora pues haces un poco un espectaculico me mandan las cajas 15 años después yo las tengo pues oye no sabemos si a lo mejor le da la gracia o no se las da pero bueno lo importante siempre hay que quedarse con las cosas buenas con la esencia de las cosas con lo bueno vamos a dejar ya lo malo aparte vamos a empezar a coger lo bueno que demasiadas cosas nos trae la vida y en este caso si rocío carrasco de ese paso porque también podría haberlas que haberlas quemado o directamente no haberse las dos pero bueno a pensar en dársela en tenerlas será en este caso sea pensar las cosas mejor ya ha hecho lo que pensamos que su madre hubiera gustado que hiciese que no es otra cosa sino que darle en este caso esas cajas a sus hijos la verdad que lo que a mí le ha dicho que está muy contenta que está muy emocionada que no para de sacar fotos que hay muchísimas fotos además ha dicho que la foto estaba y todo está muy bien cuidado que el material estaba muy bien cuidado que está prácticamente todo en perfecto estado y que está más que contenta y más que emocionada ha dicho que no le ha dado ni a un tiempo a sacar todo lo que le ha mandado y que cada día con todas más cosas se pone muchísimo más contenta además le ha dicho son soles que posiblemente el próximo día se intente traer algo alguna primicia alguna foto alguna cosa aunque no lo sabe ni aún para poder enseñarlo ya que la presentadora en este caso se lo ha pedido y nosotros como ya sabéis aquí en sony channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony channel amigos tenemos que decir que gloria camila iba hoy al programa de son soles son ahora ya son las 8 y directamente ha contado lo emocionada que está con esas cajas que le ha enviado su hermana agradecido que se las hayan mandado aunque también ha dejado entrever de que les hubiese gustado tenerla y haberla disfrutado mucho antes pero bueno como ya ha dicho nunca es tarde si la dicha es buena también ha dicho que de momento ni aún ha podido llamar a su hermana para darle las gracias aunque tampoco haya dicho que no lo vaya a hacer no sabemos si lo hará o no sabemos que gloria camila es muy educada a lo mejor ella llama a su hermana y le da las gracias quién sabe o a lo mejor ha sido un puerto bacano ya que se las ha mandado a él el que la tiene que llamar y darle también las gracias quién sabe o no dárselas por todo el tiempo que la ha tenido en su poder es como si tú tiene una cosa mía 15 16 años ahora hace una un real directo en televisión gana lo tuyo también o bueno trabajando como estás haciéndolo y ahora pues haces un poco un espectáculo y que me mandan las cajas 15 años después yo las tengo pues oye no seamos si a lo mejor le da la gracia o no se las da pero bueno lo importante siempre quedarse con las cosas buenas con la esencia de las cosas con lo bueno vamos a dejar ya lo malo aparte vamos a empezar a coger lo bueno que demasiadas cosas nos trae la vida y en este caso si rocío carrasco de ese paso porque también podría haberlas cogido haberlas quemado o directamente no haberse las dado pero bueno a pensar en dárselas en tenerlas será en este caso será pensar las cosas mejor ya ha hecho lo que pensamos que su madre le hubiera gustado que hiciese que no es otra cosa sino que darle en este caso esas cajas a sus hijos la verdad que gloria camila ha dicho que está muy contenta que está muy emocionada que no para de sacar fotos que hay muchísimas fotos además ha dicho que la foto estaba y todo está muy bien cuidado que el material estaba muy bien cuidado que está prácticamente todo en perfecto estado y que está más que contenta y más que emocionada ha dicho que no le ha dado ni a un tiempo a sacar todo lo que le ha mandado y que cada día con todas más cosas se pone muchísimo más contenta además le ha dicho son soles que posiblemente el próximo día se intente traer algo alguna primicia alguna foto alguna cosa aunque no lo sabe ni aún para poder enseñarlo ya que la presentadora en este caso se lo ha pedido y nosotros como ya sabéis aquí en chonichannel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chonichannel tu diario rosa